¡No te cuento miedo. Los sueños que dejaste atrás Podríamos ir a buscarnos O incluso retomarnos Oh no 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 He se see you this for right Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yeah Yeah El adios Todavía No es nítoms Medio disseminado por las maestras Medio de los músicos Medio de las maestras ¡Gracias! No, no, no No, no, no